Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden arreglar que Rosade no funcione, así que sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, abra el administrador de tareas y debe asegurarse de que no está ejecutando un iniciador de Roblox aquí, así como ninguna aplicación superpuesta como para mí, OBS Studio, Steam, Discord y también aplicaciones antivirus de terceros como Avast, Ccleaner u otras. Así que asegúrese de no estar ejecutando un reproductor Roblox, aplicaciones con superposición y programas antivirus y también Ccleaner. Y después de ese otro paso, lo que debe hacer aquí debe abrir su navegador y debe ir a Rosade.com y descargar la versión gratuita de Rosade aquí y luego lo que debe hacer aquí es instalarlo y una vez que instale Rosade debería ver este iniciador de Rosade aquí, por lo que debemos ingresar a Roblox y debe ver si a través de esto y debe ver si el problema persiste o no. Y si el problema persiste, otra cosa que puede hacer aquí. En la búsqueda, solo necesita escribir el reproductor Roblox aquí y luego hacer clic con el botón derecho en el para abrir la ubicación del archivo y luego hacer clic con el botón derecho nuevamente para abrir la ubicación del archivo y en. El iniciador del reproductor Roblox debe ir a la compatibilidad de propiedades y asegurarse de que esta opción esté seleccionada Deshabilitar por completo Optimizaciones de pantalla, presione Aplicar OK y reinicie su computadora y el problema debería solucionarse correctamente. Así que eso es todo y si lo ayudo, presione el botón Me Gusta y suscríbase para obtener más cuidado. Adiós.